El secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monrás Villaseñor, en rueda de prensa, informó sobre el inicio de la distribución de gafets a operadores del transporte público en Puerto Vallarta, esto con el objetivo de tener un padrón real de los choferes de la ciudad y darle seguridad a la ciudadanía en que están arriba de una unidad segura, confiable y no pirata. Indicó que el uso de gafet con fotografía está establecido por la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, así como su reglamento y el del Registro Estatal de Movilidad y Transporte. El calendario ya inició este 20 de enero hasta el 5 de febrero para los Ubers, Unibus y Taxis. Mencionó que este trámite incluye la realización de un examen toxicológico para garantizar que no se cuente con el consumo de sustancias que pongan en riesgo la seguridad de todos. ¿Qué significa que sea acreditado? Primero, que está manejando de verdad una unidad con con una concesión regular. Segundo, que es una persona que está apta de sus facultades mentales y de salud para operar una unidad de transporte y mover personas, mover vidas de un lugar a otro. Y algo muy importante, pues de que no maneja una unidad pirata, que sabemos que eso también sucede hoy en día. El lugar del trámite será en el Salón de Usos Múltiples del Unirse en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Hasta el momento se han entregado 175 gafets. Entre los trámites se encuentran licencia de conductor vigente, acta de nacimiento, CUR y neopasaporte y comprobante de domicilio. Carta de autorización, mediante el cual empresa o particular concesionario, titular del vehículo, reconoce al conductor con el prestador del servicio. Constancia de inscripción del conductor ante el registro estatal. Realización del examen toxicológico, el cual se realizará en ese momento del trámite. Pagar los derechos correspondientes para conductores del transporte público, modalidad masivo o colectivo, es de 600 pesos y el conductor del transporte de pasajeros bajo demanda de aplicaciones móviles, 700. Ponemos un filtro más que, aunque no es infalible, pero sí es otro filtro más que nos va a ayudar a filtrar a conductores que no deben de estar al volante, porque manejan sustancias prohibidas, porque no están bien del uso de sus facultades físicas o de salud para estar moviendo personas en la ciudad, que es una alta responsabilidad. Cabe mencionar que en rueda de prensa estuvieron presentes los representantes de las diferentes modalidades del transporte público de la ciudad. De acuerdo al padrón estimado que se tiene de conductores en Puerto Vallarta, hay 705 de la plataforma de Uber, 500 conductores de Unibus y 2.200 taxistas, por lo que si no se registran se tendrán que sancionar a los conductores y serán con multas muy altas. Con imágenes de Ángel Martínez, para CPS Noticias, Brenda Beltrán.